Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a la triste última hora de Patricia Pardo y Christian Galvez Ayer lo recordábamos por las críticas en redes sociales tras el tema de Almudena Cid Almudena está concienciando ya a la gente de que Christian Galvez no se portó bien con ella Y que los cuernos fueron reales y muy sufridores para ella Pero ahora la noticia es que las revistas están indagando en su vida privada tras todas estas polémicas Y la revista lectura sobre todo ha hecho hincapié en el grandísimo patrimonio que están cogiendo Christian y Patricia Y que todo va como a marchas forzadas, o sea literalmente ponen eso Dice Christian Galvez y Patricia Pardo han escalado posiciones a marchas forzadas para convertirse en los grandes protagonistas del papel cuché Y eso que Bertín con su futura paternidad a los 68 habría puesto el listón alto O sea, fijaos el descaro, ¿no? Dice... Pero llevar poco más de un año juntos, haberse casado en secreto solo unos meses después de conocerse Y confesarlo todo a través de Instagram, el último post en el que anunciaban incluso que iban a ser padres Es de nivel avanzado Y no se quedan ahí, ahora sabemos que también en secreto El pasado febrero dieron otro paso hacia adelante para formalizar su relación Y comprarse una casa junto, según publica Vanitatis Es una última adquisición que se trata de una vivienda en la ría de Betanzos Concretamente en Sada, un pequeño municipio de La Coruña Una casa de obra nueva terminada de 612 metros construidos Sobre una parcela de 1617 metros cuadrados, entiendo Tiene dos plantas y sótano en el jardín Cuenta con piscina, el refugio perfecto para esos fines de semana O vacaciones en los que los dos puedan alejarse del Focos y Platós Aunque bueno, ahora mismo Christian está en el paro Y disfrutar de su tiempo libre juntos, solos y en familia Pues Patricia tiene dos hijas de su antiguo matrimonio Y dentro de unos meses serán tres Los niños que llenarán de vida esa residencia de veraneo De la que ella es propietaria de un cuarto y Christian de los tres restantes O sea, él es el calzonazos un poco No es el inmueble con el que cuenta el presentado solamente También tiene un local y dos plazas de garaje en Móstoles, en Madrid Para Patricia, sin embargo, sí es la primera vivienda en propiedad Al menos en este momento, en la capital viven juntos Pero en una casa que alquilaron después de que el presentador vendiera el chalet En el que había convivido durante los últimos años en convivencia con Almudena Cid La gimnasta que fue su mujer entre 2010 y 2021 Y su pareja durante 14 años En junio de 2022 firmó la venta de la casa de Boadilla Y pasó a vivir en un amplio piso en una urbanización privada Con piscina, parque y varias zonas comunes en el norte de Madrid Muy cerca de las instalaciones de Mediaset Donde ambos trabajan ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? La verdad es que, vamos, la revista también forja cosas Un poco bestias Porque hablan de los ingresos de Christian Galvez Dice, 12 años en los que no solo se han concentrado Sino que ha ido explorando otras facetas Casi siempre ligadas al mundo de la comunicación Él siempre fue apasionado de la historia Y le fascina en concreto todo lo relacionado Con la figura de Leonardo da Vinci Lo que le llevó a estudiar todo lo relativo a esto Y ahora se considera un gran experto en el tema Y ahora se considera, eh O sea, daros cuenta que la revista está diciendo Como que el pobrecito se cree algo Para ello ha contado con dos empresas propias A través de las que gestiona Tanto sus seis libros que tiene en el mercado Cinco de ellos en soberitariano Como gran parte de su carrera Ahora mismo tiene a su nombre Las empresas 47 Ronin Desde 2007 Una productora que administra en solitario Y que tuvo inactiva desde 2018 a 2023 Por ahora no se tiene constancia de la razón Que le ha llevado a poner en orden de nuevo Los relativos a esta empresa Cuyo objetivo social son Actividades de postproducción cinematográfica De vídeo y de programas de televisión Y cuando cerró cuentas hace cinco años Contaba con un valor de 1,3 millones de euros En 2016 dio de alta lienzos y estrellas Que por su actividad parece centrada En la carrera literaria Promoción de espectáculos Realización de eventos Promoción, dirección de obras Teatro, presentación, divulgación De obras científicas, literarias, artísticas Por ahora no es posible consultar cuentas de esta sociedad Y la más reciente es de 2020 Una productora que se llama Fénix Media Audiovisual En la que no está solo Él tiene un porcentaje de las acciones Y Mediaset Y otros socios el resto Aunque sus cargos son de presidente y de consejero Ambos tienen carreras prolíferas Refiriéndose a Christian Galvez Y a Patricia Pardo Aunque a Patricia Digamos que la dejan un poco en mal lugar Como diciendo que ella va poco a poco ascendiendo Hasta convertirse en lo que es ahora presentadora En el programa de Ana Rosa Y después de varios años como copresentadora Y sustituta Después del verano Será ella la que se encargó de presentar El Vamos a ver Junto con Joaquín Prat Bueno, ¿vosotros qué pensáis De cómo habla esta revista de ellos? Porque madre mía Comentad, opinad, suscribirse Besos enormes Chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos y mis videodiarios Tienes Cadena Jojo Vlog Para más información De la forma más amena Nos vemos